El martes 8 de junio hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de las activistas del dibujo. Hablaremos con dibujantes comprometidas que luchan contra las injusticias, armadas con papel y pinturas de colores. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoynegrotv.org, el martes 8 de junio a las 21 horas, te esperamos. ¡Gracias!